Música El atraer de vitrinaje en realidad parte con la idea de enseñarle a las artesanas, a 21 artesanas magallánicas, a tener herramientas para cómo exhibir mejor sus productos en los reducidos espacios y reducidos stands con los que cuentan en una feria o en el mercado municipal. Música Lo que hicimos en este curso fue hacer como comenzar con un autoanálisis, observación, además definiendo cuál era la propuesta de valor, que podemos ver acá la propuesta de valor de cada artesana y desde ahí extraer un concepto para cada una de ellas y un desafío de diseño. Y desde ahí comenzamos a trabajar con esta metodología que es el HCD, que es una metodología de diseño que se ocupa en una agencia en Estados Unidos que es IDEO, que es una metodología donde el diseño está centrado en las personas. Música Me gustó mucho porque no pensaba lograr aprender algo. Música En cuanto a vitrinaje estábamos muy perdidas, que amontonábamos mucho y la profesora nos enseñó paso a paso a ordenar nuestro stand. Tremendo aprendizaje porque mira, el tema del vitrinaje para nosotros siempre era un tema que nos costaba cómo poner las cosas, cómo presentarlas de una manera más bonita, más atractiva y la verdad es que aquí nos han entregado herramientas como para poder mejorar eso que nos costaba tanto. Música Resultó súper bueno haber participado de esto porque hay algunas cosas que uno como que las va desarrollando en forma intuitiva como para poder presentar tus productos, pero te vas dando cuenta con este taller que hay algunas cosas que todavía uno puede ir mejorando y a la vez aprender de las técnicas de percepción visual como para poder resaltar más el producto o mostrarlo a través de un concepto lo que quieres representar con una vitrina, por ejemplo. Música El taller me pareció súper bueno, muy satisfactorio, yo creo que terminamos hoy porque podemos hacer una vitrina tipo sureña con productos regionales que eso es lo que uno debe resaltar. Y los objetivos se están viendo, pero quizás no lo están haciendo de forma tan consciente porque este proceso de aprendizaje es lento, tienen que decantar la información, madurarla y desde acá ellas mismas van a poder ir aplicándolas de forma más consciente. Gobierno de Chile Música 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 Música